Geraldine Bazán y su viaje de ensueño por Argentina Luego de estar concentrada en el foro de la telenovela Por Amar Sin Ley, Geraldine Bazán se tomó unas merecidas vacaciones y está realizando un viaje de ensueño a la Patagonia Argentina. A través de las redes sociales, la actriz ha compartido con sus seguidores todas las aventuras que ha pasado desde hace una semana que se fue a ese destino turístico, muy cerquita del paraíso. Patagonia Argentina, fue lo que escribió Geraldine junto a una foto en la que tiene de fondo un paisaje que hace suspirar a cualquiera, además de pasear por algunos lugares maravilloso. La actriz de 35 años también se dio tiempo para practicar el tiro con arco, muy al estilo de Valiente, la princesa de Disney. Por supuesto, los paisajes verdes y las lagunas no han faltado en su viaje, el cual realizó junto a otras personas para promover este destino turístico, entre los que estuvieron Lamb de García y Ari Camacho. Sin perder nunca el glamour, Geraldine posó también en una embarcación que la llevó al Parque Nacional Nahuelo Api, famoso por tener un lago glaciar muy grande. También visitó la ciudad de Bariloche, donde pasó momentos increíbles, despidiéndonos con un día divino en Bariloche. Hermoso el centro cívico nos sentíamos en Arandella gracias a todos los involucrados por hacer esta aventura tan especial, indicó la actriz, porcelev.mx, 17 de mayo de 2018.